¡Sí! ¡Cierra! ¡Bienvenido al regreso de la máquina increíble, Artilugios! Hola, soy el profesor. Te estoy hablando a través de este altavoz porque uno de mis experimentos salió mal. Ahora mismo me encuentro radioactivo y no quiero contaminarte. He construido un montón de Artilugios para que tú los resuelvas. Si logras resolverlos todos, sabré que eres el indicado para ser mi aprendiz. Elige dónde quieres ir haciendo clic en una de estas señales. ¡Ja! ¡Buena suerte! ¡Bienvenido al regreso!